Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Dicen que por las carreteras de México, deambula el alma de una mujer que no sabe si está muerta o viva. Algunos piensan que es una víctima de un terrible accidente y que no puede cruzar el umbral. Pero otros creen que es un espíritu cruel en busca de venganza. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hey, ayúdeme, por favor. Hey, por favor, deténgase. Hey, ayuda. Ayúdeme. Por favor, estoy herido. Ayúdeme. Oiga, oiga. Suéltame. ¿Quién eres tú? Mamá, tiene fiebre. No. Cálmate, Javier. ¿Quiénes son ustedes? Soy tu esposa y ella es media, tu hija. No, no es cierto. Eso es una mentira. Yo a ustedes no las conozco. Papá, tuviste un accidente y perdiste la memoria. Por eso no te acuerdas de nada. No, no, no me toques. Fue hace dos días. Te pusiste muy mal. Tuviste fiebre y estabas delirando. ¿Quién es la mujer que vi? ¿Cuál mujer? La mujer de la carretera. No, no, no tenía un brazo. Su cara estaba despedazada. Parecía que ni siquiera estaba comida. ¿Ustedes también la vieron? No, Javier. No sé de qué hablas. Tal vez fue el golpe que te estás haciendo imaginar. No, no, no. No lo imaginé. O tal vez fue la fiebre. ¿Por qué no mejor olvidamos eso? Ya vino un doctor a revisarte y te mandó analgésicos y antibióticos, papá. Por favor, ayúdenme. Ay, me está doliendo mucho mi pierna. Tranquilo, tranquilo. Descansa. Todo va a estar bien, amor. Solo tienes que descansar y tratar de no mover la pierna. Toma. Tómate esto. Te va a quitar el dolor. Vas a estar bien, amor. Nosotras te vamos a cuidar. Descansa. Y recuerda que nosotras te amamos. Nidia, vámonos. Dejemos lo que duerma. Nidia, vámonos. Nidia, vámonos. ¿Qué vamos a hacer cuando recupere la memoria? Mamá, no está bien. Tenemos que... ¡Basta! Hola, Socorrito. Aquí están las cosas que me pidió. Nomás que olvidé los refrescos, ¿eh? Habló de esa mujer de la carretera como si hubiera visto un fantasma. ¿Se estará volviendo loco? Habrá visto a la mujer de la leyenda esa. ¿Cuál leyenda? Dicen que hay un fantasma de una mujer que camina sobre la carretera y la gente que le pide a Bentón los mata. Tal vez era ella. ¿Tú crees en esa leyenda? Dicen que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Bueno, con permiso, Socorrito. Ahí estoy para lo que se le ofrezca, ¿eh? Hasta luego. Esta mentada leyenda va a servirme para asustar a Javier. Tenemos que tratar de mantenerlo aquí adentro mientras arreglamos todo. ¡Hay alguien allá afuera! ¡Ay, hija! No seas tan subestionable. ¡Te lo juro! ¡Ahí! Será alguien del pueblo que vino a chismear. Vamos adentro. Perdón, las espanté. Estaban hablando de la mujer de la carretera. ¿Qué era lo que decían? La gente de por aquí cree que es un alma en pena y que mata a todo aquel que se encuentra en su paso. Sé que tuve un accidente, pero ¿qué fue lo que pasó? Venías hacia acá manejando tu auto. Estabas cansado y a lo mejor eso provocó que te durmieras un poco y cuando te diste cuenta ya habías invadido el carril. chocaste con una motocicleta de frente. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo de la motocicleta, pero... ¿qué pasó con el que iba manejando? ¿Murió? Quedó paralítico. Quiero verlo para pedirle una disculpa. Pésima idea. Quiere demandarte. Y está en todo su derecho. ¿Pueden meterte a la cárcel, papá? Venimos a este lugar para alejarnos de todos esos problemas. ¿Estamos huyendo de la policía? No, metimos un amparo. Las cosas están siguiendo su curso legal. Tú no te preocupes, déjanos arreglar esto a nosotras, amor. Necesito tomar aire. No creo que sea buena idea que salgas. Además, la mujer que viste puede ser la de la leyenda. Me estoy asfixiando aquí adentro. Está bien, acompáñalo, Nidia. Puede perderse en el bosque. Pero por favor tengan mucho cuidado, ¿sí? ¡Papá! ¡Papá! Yo sé que estás muy confundido, pero no tienes por qué confiar de nosotras. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Perdóname. Perdóname que no pueda recordar absolutamente nada. Tengo la cabeza revuelta, ¿no? Ni siquiera puedo recordar a mi propia hija. Y encima de todo dejé a un hombre paralítico. Pa, fue un accidente. No tienes por qué sentirte culpable. ¿Y si sí la vi? ¿Y si sí vi a la mujer de la carretera y fue por eso que estrella la camioneta? Pa, entiende. Tenías fiebre. A lo mejor esto fue lo que te hizo verla. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la sigo viendo en mis recuerdos? ¿Por qué? Ya te dijo mi mamá. Tenías mucha fiebre. ¿Qué onda con el frío? Sí. Mejor vámonos a la casa. Sigues débil y no quiero que te vayas a enfermar. ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Papá? Vámonos, mi día. Vámonos, corre, corre, corre. Vámonos. ¿Por qué no nos fuimos antes? ¡Déjalo! ¿Qué quieren de nosotros? ¡Déjala! ¿Estás bien? Era ella, ¿verdad? La mujer de la leyenda. No la sé, pero es la mujer que yo veo en mis sueños. ¿Estás bien? No, usted también la dio serios. Vi cómo desapareció, como si se la llevara en el aire. Tenemos que irnos de aquí, mamá. Esta cosa nos atacó. No podremos irnos de aquí hasta que sepa qué vamos a hacer o adónde vamos a vivir. Además, ¿cómo estás tan segura de que era un fantasma? ¿Qué tal si era una, no sé, una vagabunda con problemas mentales? Esta mujer no estaba viva, mamá, de verdad. No te estoy diciendo mentiras. Solamente te digo que no saques conclusiones tan pronto, hija. Hay algo muy malo en el bosque, mamá. Si no me crees y no me quieres hacer caso, todos vamos a morir. ¿Por qué no me crees? Tú misma me dijiste todo ese hecho de que las brujas vuelan... Si tienes tanto miedo, no vuelvas a salir y ya. Y de paso me haces el favor de que tampoco salga tu padre. Tiene que quedarse con nosotros. Siempre con nosotros. ¿Ya le diste su pastilla a Javier? Nidia, ¿te estoy hablando? Sí, mamá, lo atonté desde que llegamos como me pediste y sigue dormido. Nidia. Nidia, vamos al pueblo por las cosas que nos faltan, sal. No quiero ir. Más te vale que me acompañes o te va a ir peor conmigo que con ese fantasma. Sabes que no me gustan esos desplantes. Pues acostúmbrate porque... Estaba ahí, detrás de ti. Nidia, ¿me preocupas? ¿No hay nadie más aquí? Mamá, tienes que creerme. Ay, vámonos al pueblo. Ay, vámonos al pueblo. Nidia, socorro. ¡Nidia! ¡Nidia! Ayúdame. 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 ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué sientes mal? Es la mujer de la carretera. No la ven. Allí está. Allí está. Allí estaba. Ven conmigo. Allí estaba, Júlia. Descansa un poco en lo que está la comida. Vamos. Yo la vi. No quiero descansar. No, por favor, no me veas como si estuviera loco. Allí estaba. No pienso que estés loco, pero acabas de pasar por un proceso muy fuerte. Es lógico que te sientas perturbado. Ven, voy a darte un calmante. No, 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 no. No quiero un calmante, no lo quiero. Ella estaba ahí, yo la vi. Me estaba llamando por mi nombre. Dijo que no la dejara sola. Estaba tirada entre tierra, hojas. Mira, mira, observa a tu alrededor. ¿Ves hojas? ¿Ves tierra? Papá, creo que yo te voy a... Escúchate. Ustedes me están mintiendo. Ustedes no son mi familia, me tienen aquí secuestrada. Ay, no digas tonterías. ¿Cómo le llamas a que la puerta tenga candado y las ventanas barrotes? ¿Cómo le llamas a eso? Es propia seguridad. ¿Qué parte no te ha quedado clara de que te estamos escondiendo, eh? Le jodiste la vida a un tipo y quieren meterte a la cárcel. ¿Yo cómo sé que eso es cierto? ¿Cómo puedo creer en ustedes? Para mí ustedes son unas perfectas extrañas, eso es lo que son. Papá, no digas eso. No lo me toques. ¿Qué te pasa, Javier? Nidia es tu hija, no la trates así. Nidia. Nidia, perdóname yo, Nidia. Nidia, Nidia. Nidia. Es que esto me tiene confundido, Nidia, perdóname. Estoy harta. Estamos pagando por lo que hicimos. No digas tonterías. Siempre dices eso. No quieres aceptar que hicimos algo horrible. Cállate, va a oírte. Me vale, voy a contarle, no mereces darse... No, deja de chillar. Si quieres tener una familia como antes, tienes que hacer sacrificios. La felicidad cuesta y estuvimos a punto de perderla. ¿O qué? ¿Quieres quedarte sin papá? ¿Decirle la verdad para que te odie? Contéstame. Ahora cállate y deja de hacer dramas. ¡No! 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 No. No. ¡Suscríbete! Voy a servirte de comer. No tengo hambre. Mi amor, estás muy débil. Debes de comer algo. Yo no quiero nada, carajo. Entonces, tómate otro calmante. Toma. ¿Socorro? ¿Sí? Antes de que todo esto pasara, ¿nos amábamos? Claro, mi amor. Éramos muy felices y podemos seguir siéndolo. No sé, lo que pasa es que ahora a veces siento que me odias. Ay, ¿cómo podría odiarte si eres el amor de mi vida? Poco a poco vas a ir recordando todo el cariño que nos teníamos. Tómatela, te va a hacer bien. Descansa. Después te caliento la comida. ¿Sí? No sé, lo que pasa es que nosにちは aquí. No sé. No sé, lo que pasa es que te viste cosas. Chile without a ir� CAMijah. No sé,oths attorney el alqu呈 da balón y la empresa y tu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sabes qué? No quiero complicar más las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos fuimos antes? ¿Quién eres? Íbamos a ser felices. ¿Te acuerdas? Te conozco. Eso decías. Que me amabas. No, no, no. ¿Sabes qué? No quiero complicar más las cosas. Mejor ve tú sola. Además, ni siquiera le dijiste que yo iba. Va a ser muy raro cuando me va a llegar, ¿no crees? Bueno, eso sí, socorro, me la deja ver porque ya ves que tiene dos meses escondiéndomela. ¿Ves? Con mayor razón. Yo creo que tú deberías de hablar primero con tu hija. Ya no quiero que nos escondamos más. Además, yo ya tengo un buen rato divorciado, carajo. ¿Cuál es el problema? Y Nidia en algún momento ya te tiene que conocer. ¿Sí? ¿Por qué no nos fuimos antes? ¿Quién eres? Íbamos a ser felices. ¿Recuerdas? ¿De verdad no siquiera le dijiste que yo iba? Te conozco. ¿Y esos gritos, amor? Tú y yo ya no estamos casados. Amor, sigues mal por los golpes. ¡Deja de mentir! Tú perfectamente sabías que estaba en otra relación. Por eso, por eso me escondías a Nidia. ¡Cállate! ¡Eso es mentira! ¡Cela es la mujer que me viene a visitar! ¡Ella está muerta! Tú, tú ibas en esa camioneta que nos chocó. ¡Tú querías matarnos! Vas a pagar por esto, socorro. Tú vas a ir a la cárcel. Si vas a ir a la policía, vas a condenar a tu hija. ¡Nidia también me ayudó! ¿Qué? Lleva en la camioneta, papá. Ya le ayudé a mi mamá. Vamos. ¡Cállate! Ya déjame ayudar. Aquí está bien, aquí está bien, aquí. No podemos hacer esto, mamá. Ya lo hicimos. No hay vuelta atrás. ¡Eso es de vieja, Iván! ¡No digas tonterías! ¡Ya me respira! ¡Cállate! Mejor recrítate a la camioneta. ¡Ay, Dios mío, Cris! Oye, pero ella está viva todavía. ¡Hay que llevarla al hospital igual a Libra! ¿Estás segura? ¡Socorro! ¡No! ¡Cálmate, socorro! Me ayudé a mi mamá a esconder el cuerpo de ella. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste implicar a ella en todo esto, eh? Una familia tiene que estar unida y apoyarse en todo. Tú tienes que ayudarme a encontrar el cuerpo de Gisela. ¿Tú sabes dónde está? Sí, papá, voy por mi chamarra. Miriam, tú no vas a ningún lado. No, yo no vuelvo a caer en tus chantajes. ¡Midia! 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 El alma de esa mujer está maldita. Tú la viste. Puede dañarlos a todos. Gisela era una buena persona, pero la dejaste morir como un animal en medio del bosque. ¡Como quieres que esté! ¡Era una cualquiera! ¡Tu alma no puede descansar por tu culpa! No voy a permitir que lleves a mi hija a ver ese putrefacto cuerpo de esa maldita mujer. Además, los animales ya deben haberse la tragado. Entonces vamos a ir a la policía para que tú los lleves. Midia, hija, ya no vas a tener que ir tú. Vamos a ir tu mamá y yo a la policía. ¿Nidia? ¿No está? Tal vez solo te dijo lo que querías escuchar y se fue. ¡Papá! ¡Nidia! 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 ¿Tú te vas a quedar aquí? ¿Qué haces? ¿Quiere ir a la policía? No lo dejes salir. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Tienes que dejarme ir! ¡Tengo que ayudar a Nidia! ¡Gisela se la llevó! ¡Papá! ¡Eres un hipócrita! Pensé que me estabas ayudando a mí, la estás ayudando a ella. ¿Cuánto te pagó, idiota? Hay otras formas de cobrarse. No nomás por el cochino dinero. Eres su cómplice. Y mientras más estupideces hagas por ella, peor te va a ir. ¡Que yo te... ¡Gisela! ¡No! 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 ¡Nidia! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Dídea! ¡Lidia! ¿Estás bien? Sí. Me hizo ver su cuerpo, papá. Es horrible lo que le hicimos. Vámonos. Tú no tienes la culpa, ¿está bien? No, 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 no. La escuché. Ella, ella se la llevó. Vámonos. No, no la podemos dejar. Vámonos, tenemos que salir de aquí. Te tengo que llevar a otro lugar. Vámonos. ¡Yo no me voy sin ella! ¡Lidia! ¡Lidia! No, no, no. ¡Gisela! Gisela. Tienes que perdonar para poder descansar, Gisela. Yo, yo te prometo que vamos a enterrar tus restos. Yo te amo, Gisela. Ch Liphere. Chau. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Nada. No puede ser. Usaron perros rastreadores y... y así pudimos encontrar algún rastro de dónde están sus restos, nada. Seguro es su venganza y no quiere que encontremos el cuerpo de mi mamá. Oye, oye, nosotros no vamos a parar de buscarla aunque la policía cancele la búsqueda, ¿ok? Papá, creo que hoy la vi. ¿Qué? Estaba muy lejos, pero estoy casi segura que era ella. Le grité, pero era como si no me pudiera escuchar. Y cuando me acerqué, había desaparecido. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? Tal vez creíste que la viste porque la extrañas mucho. Eso es todo. No, de verdad creo que era ella. O su espíritu. Pero estaba confundida. Era como si no supiera que ya no está viva. Tenemos que ayudarla. No quiero que esté así. Quiero que descanse. Jamás encontraron el cuerpo de socorro. Ella quiso ocultar su crimen usando una vieja leyenda. Sin imaginar que ella misma se convertiría en la mujer de la carretera. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.